Tu atención por favor, es el final de la llamada LTV Flight of the D LTV 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 Temprano en el aeropuerto voy de viaje, mira lo que traje Un poco de coach pa' que la banda se relaje Nos vamos de viaje, me puse que el traje Me dimos la rima que el show, me dimos que el barrio que entero Jele que el parque de tus pasos Será rápido y duro como un balazo Nunca doy este sentido dar el retraso Aprende de fracaso Y vamos con todos dando vida a la vida A tus mazos Será rápido y duro como un balazo Nunca doy este sentido dar el retraso Aprende de fracaso Y vamos con todos dando vida a la vida Hoy vas a getting the trip Nos subiremos en este viaje que ya va a partir Pide lo que quieras pa' ti Ya yo tengo lo que necesito No dudo de mi Oye Ya verás Que lo que tu quieras serás Rimas que son equipaje En recuerdos que nunca se van a olvidar Ya verás Que lo que tu quieras serás Rimas que son equipaje En recuerdos que nunca se van a olvidar Te pego del suelo en busca de otra aventura Desde la calle más oscura siguiendo la luna Sigo mi rumbo la vida es una y la familia es la mayor fortuna En el viaje deje miedos ya no quedan dudas No sé dónde llegará Pero en cada paso dejaré mi huella De seguro que allá afuera todo se da Entre el humo el tiempo vuela mientras este blanco se quema No sé dónde llegará Pero en cada paso dejaré mi huella De seguro que allá afuera todo se da Entre el humo el tiempo vuela mientras este blanco se quema Escribiendo y coloreando cada cuadra en la avenida Y si rapeamos queremos la mano arriba Un ritmo auténtico lleno de adrenalina Pasó de ser un jueguito a la más fina disciplina Vamos para arriba La mente tranquila Vamos viajando a darlo todo en la tárima Conociendo gente dando las gracias en vida Mostrando que cada vez que vuelvo se fascina A cada lugar donde yo voy Le tengo un registro por si un día me faltaran Las ganas A cada lugar donde yo voy Le tengo un registro por si un día me faltaran Las ganas Hago todo lo que debo cuando me fumo un blunt Prendo el estilo pa' después quedar como de Hong Kong Como que no Me voy de viaje me espera un avión Muy serio pero tranqui eso no lo llevo yo Oiga señor Na 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 No era mi intención Mi viaje no depende de la legalización Mi cabro fuma rola controlando la cuestión Tu sabes junto a ser el barrio siempre se quedo ma' Baby, baby Disfruta la vida aunque a veces a ti te toque perder ma' Baby, baby Nadie cruzara de ese río si piensa que va a caer ma' Estoy cuando sale y se esconde el sol Busco la manera de sentir algo más Ir por una nueva aventura hacia el ritmo La búsqueda eterna de un Fela real Traje un mensaje en mi equipaje El pasaje es solo de ida El miedo se abandona si una idea se avecina Cruzando la frontera haciendo rima Salimos hacia el mundo entero de gran avenida Rimas que son equipaje en recuerdos que nunca se van a olvidar Ya me dás Que lo que quieras serás Rimas que son equipaje Entre cuerpos que nunca se van a olvidar Ya me dás Que lo que quieras serás Rimas que son equipaje Entre cuerpos que nunca se van a olvidar Ya me da lo que quieras de dar Siempre más especial equipaje En recuerdos que nunca se van a olvidar